Buenas tardes. En este Jueves del Cuidador vamos a hablar sobre las actividades instrumentales y cómo promover su autonomía. Para ponernos un poquito en antecedentes, deciros que dentro de las actividades de la vida diaria podemos dividir, se encuentran tanto las actividades básicas como las actividades instrumentales. Las actividades básicas son aquellas actividades que son elementales en nuestro día a día como la alimentación, la ducha, el aseo personal, el vestido, la movilidad funcional, el control de fintes y las actividades instrumentales son aquellas que son más complejas que las actividades básicas ya que requieren un mayor nivel de autonomía. Dentro de este grupo podemos encontrar la actividad de la compra, el uso del teléfono, el manejo del euro, la preparación de la comida, el mantenimiento del hogar, el uso del transporte, el cuidado de mascotas. Y nos hemos centrado en estas actividades, las actividades instrumentales, porque son las primeras que nos suelen alertar en una etapa inicial de la enfermedad que algo le está pasando a nuestra familia. Son las primeras actividades que empezamos a apreciar que está teniendo errores a la hora de realizarla o pequeños olvidos, y esto se debe a que estas actividades requieren de funciones cognitivas que se están comenzando a deteriorar con la enfermedad. ¿Qué podemos hacer nosotros como familiares para ayudarlo? Pues es importante que creemos rutinas en su día a día, tanto rutinas diarias como a la hora de realizar cada actividad, que se siga siempre unos pasos en concreto. Es importante que tengamos paciencia, que los animemos a realizar las actividades, que no porque les cueste trabajo o presenten dificultades, les digamos que no las realicen, sino todo lo contrario, que los animemos, que los reforcemos a que hagan las actividades. Otra forma también de ayudarlos es evitando los distractores a la hora de realizar una actividad. Por ejemplo, en el caso de la medicación, una forma de evitar los distractores es que si nosotros le damos la medicación, si él tiene la medicación preparada en un pastillero, donde sabe qué medicación tiene que tomarse en qué momento, si estamos facilitando la autonomía de la persona, más que si tiene que el mismo de todas las cajas de pastillas tener que buscar qué medicación es la que tiene que tomar. Estaríamos evitando distractores, solo contaría con la medicación que debe de tomarse. Y también otra forma de ayudar es modificando el entorno. Por ejemplo, para modificar el entorno, es decir, que se lo facilitemos, que adaptemos el entorno de manera que la actividad presente menos dificultades a la hora de realizarla. Por ejemplo, el hecho de poner una lavadora. A lo mejor empieza a encontrar dificultades en que ahora ya le cuesta trabajo lo que es separar la ropa clara de la ropa oscura y anteriormente la echaba en un cesto de ropa, todo en un mismo cesto, ¿no? Toda la ropa sucia. Pues ahora le vamos a modificar el entorno y va a tener un cesto donde se diferencie la ropa clara a la ropa oscura. De manera que a la hora de poner una lavadora no tenga que hacer ese proceso de separar unas prendas de otras y se facilite la actividad. De todas formas, vamos a ir viendo ahora algunas de las actividades instrumentales una por una. y vemos cómo podemos, de qué forma podemos nosotros apreciar de que nuestro familiar está teniendo algún tipo de problema a la hora de hacer la actividad y cómo podemos ayudarlo y fomentarse a autonomía. Vamos a empezar con el mantenimiento del hogar. ¿Cuándo deberíamos de intervenir? Cuando vemos que no está finalizando las tareas, no está haciendo las tareas correctamente, o hay una falta de higiene en el hogar. ¿Qué podemos hacer para ello? Pues es importante que tengamos una supervisión constante con frecuencia en el hogar, que le establezcamos rutinas de higiene del hogar, de mantenimiento del hogar, en el que se establezca un plan de limpieza diario, incluso que proponerles hacer la actividad juntos. De manera que los dos seáis partícipes en la actividad y observar qué forma la hace y qué pasos sigue. O, por ejemplo, otra forma de facilitarles sería etiquetando los productos de la limpieza, para lo mejor si empieza a cometer errores de que no sabe qué producto utilizar para qué tarea. Pues a lo mejor etiquetar para la limpieza de suelo, para la limpieza de cristales, de manera que él lo tuviera claro y en el caso extremo, pues sería sugerirle a la persona que se encargará a otra persona de la limpieza. En cuanto a la preparación de la comida, pues para la preparación de la comida tendríamos que intervenir si vemos que se le están olvidando los pasos, los ingredientes a la hora de hacer algunas comidas, si sirven alimentos en mal estado y algo que nos preocupa mucho sería el tema del fuego, que olvidar apagar el fuego. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como familia? Pues sería importante que revisáramos los alimentos del frigorífico por si hubiera algún mal estado. En cuanto a la hora del tema de que se olviden los pasos, los ingredientes, sería recomendable que creáramos un cuaderno de recetas en el que podríamos hacer una actividad con ellos y hacerlas juntos de forma que tuviera sus propias recetas, las tuviera siempre a mano. También sería bueno, por ejemplo, usar las alarmas que hay, los relojes que tienen para cronometrar el tiempo y te salta la alarma a la hora de hacer una comida para que te avise y sepas cuando tienes que apagarla y no se nos pasa el tiempo y se nos queme. O también se podría facilitar lo del tema del fuego colocando a lo mejor un cártel en el frigorífico en el que nos recuerde apagar el fuego, que siempre es algo que estamos más a mano y entonces una vez que vayas al frigorífico verlo y revisar los fuegos. También podemos hacer el proponer hacer la actividad juntos, siempre haciéndole partícipe de la actividad y permitiendo que ellos puedan hacer todo lo posible y que no porque cometas errores o nada y siempre proponiéndole que sea algo, que vamos a hacer una actividad conjunta. También sería importante eliminar los distractores, por ejemplo, pues antes a lo mejor a la hora de preparar una comida. Estamos preparando una comida y a la vez estamos haciendo otra tarea, haciendo a lo mejor algo de limpieza o tendiendo una lavadora o pues ahora vamos a centrarnos en una tarea y cuando estamos en una tarea estamos en esa tarea. Y en el caso extremo pues ya sería llevarle la comida. Cuanto al manejo del dinero, ¿cuándo deberíamos intervenir? Pues cuando tenga asuntos bancarios de gran complejidad, cuando hay un desconocimiento del valor del dinero o un mal uso o pérdida del dinero o cuando se hacen compras compulsivas e innecesarias. ¿Qué puedo hacer yo? Pues sería recomendable que se le advirtiera de la situación al personal del banco para que lo tuviera en cuenta y ante una situación de algún movimiento complejo que lo tuviera en cuenta y se os avisara. Si vemos que ya no es capaz de controlar el dinero pues habría que tomar el paso de retirar la titularidad de las cuentas y las tarjetas pero sería importante que siguiéramos teniéndolo a hacer que siguiera siendo partícipe en las compras aunque manejara pequeñas cantidades de dinero pero que siguiera él esa persona haciendo la actividad de la compra que ahora la veremos. En cuanto a las compras ¿Cuándo deberíamos intervenir? Pues como hemos dicho antes cuando realice compras innecesarias cuando olvide qué cosas tiene que comprar o cuando tenga dificultades a la hora del pago o desconocimiento del valor del dinero ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer sería importante que a la hora de que fuera a comprar llevar una lista de la compra ya preparada con lo que debe de comprar intentar que fuera siempre hacer la compra al supermercado habitual que por lo general pues ya lo conocerán lo conocerán y no es igual el trato sabiendo ya conociendo a la persona además también por el hecho de si es la tienda la habitual a la que van a comprar a la hora de buscar los productos será más fácil el reconocimiento y la búsqueda que ante supermercados supermercados nuevos Otra idea para hacer sería que lo acompañáramos a comprar proponer hacer la compra de la casa juntos pues el martes te voy a ir a recoger y vamos los dos a hacer la compra y así él se está viendo participa en la actividad pero la estamos supervisando también y otra recomendación sería que fuera con dinero aproximado que no llevará grandes cantidades de dinero sino que fuera con dinero aproximado a la compra que va a realizar El uso del teléfono Pues en cuanto al uso del teléfono pues veremos que a lo mejor hay que intervenir cuando no recuerde teléfonos comunes o cuando olvide el pin del teléfono ahora que están los móviles y hay mayores dificultades para eso que se nos apague el teléfono y no se recuerde el número pin ¿Qué podemos hacer? Pues sería recomendable que llevara el teléfono pin apuntado a lo mejor en la parte de atrás del teléfono para tenerlo siempre a mano También sería bueno que llevara los teléfonos más comunes apuntados en una pequeña rendita o en un papelito pequeño que lo llevara en la cartera y también otra opción que podríamos utilizar que hay hoy en día sería la asignación del teléfono a la marcación rápida que no sé si lo conocéis pero consiste en que a cada número se le asigna el teléfono de un familiar por ejemplo en el número 1 pues voy a poner a mi hijo en el número 2 a mi hija y pulsando el número 1 llama directamente a la persona no tiene que pararse a buscar en la agenda o recordar el teléfono ¿vale? a ver cuanto a la medicación la medicación pues cuando deberíamos de intervenir pues cuando olvide de tanto tomar la medicación o ir a reponer la medicación es decir ir a la farmacia a comprar la nueva medicación ¿y cómo podemos hacerlo? pues como hemos hablado antes de los pastilleros es la mejor opción ya que ahí sabría qué medicación tiene que tomarse y en qué momento del día también sería recomendable si ellos todavía tienen la capacidad para poderse preparar el pastillero que en las cajas de medicación que vayan comprando se apunte para qué es cada medicación y cuándo la tiene que tomar para que ellos puedan prepararse la medicación si aún pueden prepararla y también el apuntar las tomas de medicación para recordarlo es decir por ejemplo si yo he ido a comprar una medicación que con esa medicación tengo para 20 días pues dentro de 20 días voy a tener un calendario en una zona visible de la casa en la que marque que dentro de 20 días tengo que volver a ir a la farmacia para tenerlo visible y recordarlo por último ya el uso del transporte público que cuándo deberemos de intervenir pues deberemos de intervenir cuando observemos que se ha perdido en el trayecto o que no sabe qué autobús coger o cuando tenga dificultades a la hora de pagar o comprar el billete ¿qué podemos hacer para para ayudar y facilitar su autonomía? pues para ayudarlo pues podríamos que lleve anotado sería muy importante que lleve anotado la dirección a la que va para si coge un taxi que sepa qué dirección tiene que ir incluso se lo puede enseñar al taxista o si va a coger un autobús qué línea de autobús tiene que coger es recomendable que le diga decirle que le diga al conductor en qué parada tiene que bajarse para que también el conductor esté pendiente y y nos pueda avisar si no si se nos pasa y no se nos pase la parada y también a la hora del pago pues sería recomendable utilizar el bonobús más que el dinero en sí para facilitar la tarea del pago y el cambio si están teniendo problemas con el con el control con el manejo del ebu y ya para finalizar decir a vosotros como cuidadores que es importante que no deje llevar por el desánimo y estar convencidos de que vuestras actuaciones son las más adecuadas siempre intentando que nuestros familiares realicen la mayor parte de actividades durante el mayor tiempo posible siempre siguiendo las recomendaciones anteriormente escritas el crear rutinas el motivar a realizar las actividades el evitar los distractores facilitar el entorno y sobre todo que es imprescindible cuidarse a sí mismo para poder cuidar a los demás muchas gracias gracias